En primer lugar, quiero saludar cordialmente a mis compañeros de la mesa de honor. Buenas tardes. Dar las gracias a todos ustedes por mostrar tanto interés en estos temas sociales que nosotros llevamos tantos años investigando y trabajando, llevamos ya 20 años dentro del ámbito de lo que llamamos la psicología positiva y la psicología de la parentalidad positiva. En este sentido, vengo a hablar de prevención del acoso escolar, el acoso escolar en concreto, y precisamente lo que más me gustaría es no tener que hablar de acoso escolar. Y eso es lo que voy a hacer, aunque parezca una paradoja. Les voy a hablar a ustedes de parentalidad positiva como prevención del acoso escolar. Les decía que llevo ya 20 años investigando las clases en la universidad sobre estos temas de psicología del desarrollo y en primer lugar les quiero presentar a mi equipo. Un equipo consolidado dentro de este ámbito de investigación y con el que estamos asesorando a nuestros gobiernos, a nuestro gobierno autonómico y a nuestro gobierno central de mi país, de España, en todos los temas de potenciación de la formación de las familias en crianza. Pretendemos que las familias se apropien de todos los contenidos preventivos en la crianza para precisamente prevenir esta situación de acoso escolar y otras que también son muy complicadas. Poco a poco iré desgranando algunos de estos aspectos. Quiero empezar, como decía, hablando de la parentalidad positiva. La parentalidad positiva no es otra cosa que todas las prácticas parentales y parentales que se dan en la familia relativas a la crianza y que van a potenciar un sano desarrollo psicológico. Esto no es algo nuevo, tampoco es algo que lo hayamos inventado nosotros. Desde el año 2006, la recomendación 19 de ministros, lo que hace es potenciar a todos los Estados miembros de la Unión Europea para que desarrollen políticas de parentalidad positiva en las familias. El objetivo es doble. Por una parte, sabemos que la prevención ahorra costes. La prevención primaria ahorra costes a las administraciones. En un momento de crisis como en el que estamos viviendo actualmente. Y, por otra parte, esperemos que la más importante que dota de calidad de vida. Al final, vivimos en una sociedad en la cual tenemos que insertarnos y tenemos que convivir. Con lo cual, esperemos que todos los esfuerzos económicos que se hacen en esta línea fructifiquen claramente en estos aspectos. Si tendríamos que definir la parentalidad positiva, lo haríamos de la siguiente manera. Diríamos que es un comportamiento un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los menores. Es decir, su desarrollo, su capacitación sin violencia, proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de límites en su comportamiento para favorecer su pleno desarrollo, que es lo que queremos conseguir. Por lo tanto, el objetivo sería apoyar a las familias a través de distintos programas de educación parental para garantizar los derechos de los menores. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando a las comunidades para que presten los servicios adecuados a las familias. Hay un término especialmente interesante que les quiero introducir con relación a la parentalidad positiva. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la necesidad más básica, más compleja a la vez, del ser humano, y les propongo esta palabra que empieza por una E y una A, ¿cuál me dirían ustedes? Enseñanza, dicen por acá. Educar. Educar. ¿Perdón? Esperanza. Esperanza. No es mala definición. Esperanza. La palabra, la necesidad más básica del ser humano es estructura. Estructura. ¿Por qué? Porque la estructura nos da seguridad, independientemente del contexto en el que nos desarrollemos. Este término, estructura, es la base de lo que nuestro equipo ha desarrollado como principios básicos de la parentalidad positiva, que tienen que ver precisamente con la prevención del acoso escolar y por otras cosas. Si nos fijamos en el cuadro, aquí vemos como la estructura está allá arriba, y hablaríamos de tres dimensiones fundamentales de parentalidad positiva, que tienen que ver con esta estructura. En primer lugar, hablaríamos del buen trato en contraposición con el maltrato que estamos, por desgracia, mucho más acostumbrados a oír, ¿verdad? El buen trato se podría desgranar en dos características fundamentales, o en dos indicadores secundarios. En primer lugar, promoción del apego. Promoción del apego. Algo tan importante como la vinculación afectiva que los menores establecen con las personas de su alrededor. Es una cuestión básica y fundamental. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué competencias tendríamos que desarrollar? Pues todas las que aparecen en la derecha. Potencial de juego, expresividad emocional en la familia, calidad de las relaciones entre hermanos, implicación del padre, es decir, coeducación. La investigación demuestra que la coeducación potencia el desarrollo humano. Calidad del cuidado sustituto, cuando el padre o madre o y madre no puede cuidar a su hijo. También calidad del vínculo materno afectado. Otro indicador secundario que tiene que ver con el buen trato sería lo que llamamos promoción de la resiliencia. La resiliencia es un término que tiene que ver con la adaptación de las personas en situaciones de dificultad, de desgracia. En este sentido, potenciamos desde la familia la resiliencia siempre y cuando se aplique el establecimiento de límites, la normatividad, el hecho de frustrar a los niños, la frustración óptima, ponerles pequeñas dificultades para que sean capaces de superarse. Una cuestión muy importante. La potenciación de la autoestima y la autonomía. Tenemos que potenciar que nuestros niños y niñas sean autónomos. Eso va a favorecer, entre otras cuestiones, la autoestima. La autoestima como variable de personalidad, que es una de las cuestiones que nos preocupa especialmente. Estamos viendo que niños y adolescentes tienen niveles bajos de autoestima. Tenemos que reflexionar por qué. Quizá hemos pasado a un estilo educativo más sobreprotector y que no potencia esta autonomía y esta autoestima. Por lo tanto, primera dimensión de la parentalidad sería buen trato. En segundo lugar, hablaríamos de potenciación o promoción del desarrollo psicológico infanto-juvenil a través de dos variables o de dos indicadores secundarios. En primer lugar, la estimulación del desarrollo. Desarrollo a todos los niveles. Desarrollo intelectual, desarrollo socioemocional, desarrollo psicomotor, desarrollo adaptativo. Y todo ello lo haremos con las distintas competencias, con distintos materiales de estimulación, de juego, de diversidad de experiencias, de estimulación de desarrollo cognitivo, lingüístico, madurez académica, educación para la salud, calidad también de las relaciones entre hermanos, etcétera. Es decir, todas las características que van a potenciar ese desarrollo. Por otra parte, también estaríamos hablando de un perfil parental potenciador que tiene que ver con que las familias conozcan todas las cuestiones relativas a la infancia. Tenemos que conseguir que las familias se formen en infancia. Tienen en sus manos un bien muy preciado. Yo siempre digo lo mismo. Cuando nos compramos un carro o cuando nos compramos un video o un aparato de televisión, viene con un manual. Con un manual de instrucciones. Los niños no vienen con manual de instrucciones. Por lo tanto, tendremos que formarnos en este sentido. Tendremos que ayudar a las familias a que se formen. En tercer lugar, la tercera dimensión de la parentalidad sería lo que llamamos psicología potenciadora de la parentalidad. ¿Qué quiere decir? Todos los aspectos que hay alrededor de la familia que van a potenciar que haya ese desarrollo. Y aquí me estoy refiriendo, en primer lugar, como dimensión, al apoyo social. Es decir, las relaciones que la familia nuclear tiene con la familia extensa, con las amistades, con la estabilidad de las relaciones de los niños, las relaciones infantiles, las relaciones con la escuela y el capital social. Y por último, una variable o una dimensión, mejor dicho, que se llama tensión del sistema familiar y que es un factor de riesgo. Los otros que he mencionado anteriormente son activos familiares, son positivos, los tenemos que potenciar. En este caso, los factores de riesgo los tenemos que eliminar. Y en este caso, hablaríamos de estrés parental y también de frecuencia y exposición al conflicto familiar. Realizamos, mi equipo y yo hicimos una investigación hace unos años, en la cual queríamos ver una fotografía de lo que es la familia. Para ello, evaluamos a 550 familias que en ese momento tenían hijos de 5 años. Vimos una foto de la familia, de la calidad educativa de las familias en mi país y lo que observamos es que la mayoría de los aspectos estaban bastante bien desarrollados, pero había dos cuestiones que salían menos favorecidas. Una, había bajo interés por parte de padres y madres en la sociabilidad de los niños. Es decir, estamos creando una sociedad más individualista. Y la otra cuestión era precisamente el último aspecto que aparece acá. La exposición al conflicto familiar. Había un porcentaje relativamente alto de niños que se exponía muy frecuentemente a la conflictividad de padres y madres, de sus padres. Con lo cual, sabemos que tiene un impacto negativo. Bueno, en este sentido, según el artículo XIX de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, establece la obligación de todos los Estados miembros a tomar medidas necesarias contra toda forma de violencia definida como forma de prejuicio, abuso físico-mental, descuido, negligencia, maltrato, explotación, incluyendo el abuso sexual como aspecto más perverso dentro del desarrollo humano. Esta definición incluye la exposición a la violencia en la escuela, y no solo en la escuela, sino también en el entorno, y entiende por violencia la que se da también entre los iguales, entre niños y niñas. El acoso y su versión más moderna, que es el ciberacoso, que tiene que ver con todas estas prácticas humillantes que se hacen a través de las nuevas tecnologías, son formas de violencia entre iguales que frecuentemente se realizan en las instalaciones escolares, pero no únicamente en las instalaciones escolares, también en las actividades extras escolares, en el hogar, en la calle, en las relaciones sociales, en la comunidad. Es quizá un poco más amplio que la escuela, y más complejo a la vez. ¿Cuáles son las características que tiene el acoso? Por una parte sabemos que hay una intencionalidad por parte del agresor, lo cual le da un matiz más perverso. Fíjense lo que les estoy diciendo. Por otra parte, es una conducta repetida en el tiempo. No se trata de un comportamiento que se da de forma aislada, de forma puntual. No es un insulto solo, no es un empujón. Se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Y por otra parte, como característica, encontramos que hay un desequilibre de poder, lógicamente. Y este desequilibre de poder puede ser físico, puede ser psicológico, o puede ser social. Tenemos una víctima y tenemos un agresor. El agresor utiliza el poder, utiliza la violencia para ejercer su poder. Y además no lo hace solo, habitualmente. Por eso su poder es mayor, frente a una víctima que generalmente tiene dificultades de relaciones sociales, por eso es una persona vulnerable y por eso el agresor le escoge premeditadamente. Y además la víctima, como consecuencia de estas agresiones, cada vez se va quedando más sola. Por lo tanto, sus relaciones sociales se van empobreciendo cada vez más, a la vez que tiene una serie de consecuencias psicológicas asociadas. Como es una baja autoestima, sintomatología depresiva, ansiosa, etc. Por lo tanto, si tenemos en cuenta una definición clásica de lo que sería el acoso o el ciberacoso, estaríamos hablando de comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación, exclusión social, que implicaría distintas formas de violencia, tanto física como psicológica, como verbal. Y aquí nos encontramos en ocasiones con un cierto sesgo. Es que se asocia muchas veces el acoso a la violencia física. Tiene otras formas el acoso, aparte de la violencia física. La violencia psicológica quizás sea más dañina que la física, quizás más perversa en algunos de los matices. Además, estos tipos de violencia suelen hacerse en momentos en los que no hay ningún adulto presente. Por lo tanto, el ciberacoso, concretamente, estaría íntimamente relacionado con el aumento del uso de las llamadas nuevas tecnologías entre la actual generación que ya les llamamos nativos digitales. Han nacido con la tecnología entre las manos, de alguna forma. Les quiero ofrecer algunos datos de interés, algunos datos que provienen de investigaciones en mi país. Sabemos que el 9,3% ha sufrido acoso tradicional en los últimos dos meses. Y que además, si nos vamos a la variedad del ciberacoso, hablaríamos de un 6,9%. ¿Cuál es la manifestación más frecuente? El insulto. Seis de cada diez estudiantes reconoce que alguien les ha insultado y más de dos de cada diez lo va a sufrir frecuentemente. Son cifras muy altas. Puede parecer dígitos bajos. Son cifras muy, muy altas. Cuando el acoso sucede en las redes, es también el insulto la forma de violencia más recurrente. Uno de cada tres niños ha sido insultado por internet o por el móvil. Estamos hablando de un 33%. Un 6,3% reconoce que alguien ha pirateado su cuenta en redes sociales y le ha suplantado. Un 5,3% también reconoce, en este caso, haber acosado a alguien, mientras que un 3,3% reconoce ser responsable de ciberacoso. También la mitad de los encuestados reconoce haber insultado o dicho palabras ofensivas a alguien y también uno de cada tres ha agredido físicamente a otro menor. De la misma manera, sabemos que la franja donde hay una tasa de prevalencia mayor de acoso es entre los 13 y los 15 años, tanto en víctimas como en agresores. También sabemos, si hacemos un análisis de género, que las chicas salen peor paradas. Más de un 10% han sufrido acoso frente a un 8% de los chicos y un 8,5% ciberacoso de las chicas frente a un 5,3% de los barros. Un 6,3% de los chicos ha sido acosador frente a un 3,5% de las chicas y un 4,5% de los chicos ha realizado ciberacoso frente a un 3% de ellas. También es una cuestión que tenemos que reflexionar. ¿Por qué hay esta transmisión de la violencia en función del género? ¿Qué estamos haciendo con la educación en función del género? Razones que se aducen, que los agresores aducen para el maltrato, para molestar. Parece muy banal. Yo acoso para molestar. Parece que no tiene demasiado sentido. O porque les tienen manía a sus víctimas. Porque de alguna forma son diferentes. No me gusta esta víctima por su religión, por su color de piel, por su orientación sexual, por lo que sea. No saben por qué ejercían este tipo de violencia sobre sus compañeros. Lo cual también es una cuestión llamativa. Es decir, acoso a mí, no sé por qué. En este sentido, un 3,2% de las víctimas de acoso y un 4,2% de las de ciberacoso consideran que han sido víctimas debido a su orientación sexual. Un 5% declaran que el motivo fue el color de la piel, la cultura, la religión. Es decir, las víctimas son diferentes de alguna forma. No solo por estos aspectos, sino por otros que iremos desgranando poco a poco. Bueno, más datos de interés. Sobre cómo se enfrentan a estas situaciones, también hay diferencia. Algunos piden ayuda, explícitamente. A un adulto, a un responsable, a un familiar, a un profesor. Otros hacen gestión interna. Es decir, controlan la situación interna pensando en otra cosa. Es como una especie de evasión del pensamiento. Voy a cambiar mi situación, voy a imaginarme que soy otra persona o que esto no me está ocurriendo a mí. Hacen una reevaluación algunos. Es decir, ver el acoso, bueno, desde un punto de vista más positivo. Quizá con mayor resiliencia, de alguna forma, que mencionábamos anteriormente. Otros lo enfrentan negativamente. Haciendo una transmisión. Es decir, haciendo lo mismo a otros. O consumiendo sustancias psicoactivas para mitigar el dolor psicológico. Otros evitan la situación, apagando el móvil, se van, se dan la vuelta. En este sentido, si hacemos un análisis de los datos en función también del género, veremos que las mujeres son las que más buscan ayuda o controlan internamente la situación, mientras que los varones se enfrentan o reevalúan el acoso. Tanto las víctimas como los que arreden muestran escasa autoestima. En el caso de las víctimas parece claro. La situación de acoso lo que va a hacer es que mi autoestima, que probablemente de antemano ya fuera baja, va a descender mucho más. Quizá no tiene en principio tanta explicación, aunque psicológicamente sí la tiene, el hecho de que una víctima, de que un agresor tenga una autoestima baja. Entre los acosadores también se detecta menos empatía, tanto cognitiva como afectiva. Cognitiva quiere decir, empatía cognitiva quiere decir que soy capaz de ponerme en el punto de vista del otro intelectualmente, saber qué está pensando el otro. Mientras que la empatía afectiva tiene que ver precisamente también con ponerse en el punto de vista del otro, pero a nivel afectivo, cómo se está sintiendo. También nos encontramos con personas menos asertivas y con mayor, baja capacidad para resolver conflictos, para darle una salida adecuada a los conflictos sin utilizar la violencia. Importante, la labor de la escuela, la labor de la familia y de la escuela. En este caso, tenemos también que reflexionar qué está ocurriendo en la escuela. ¿Qué tiene que modificar? En este caso, nos podemos encontrar en algunos casos, tenemos que reflexionar sobre ello, sobre la tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales. Tenemos que darle importancia a los docentes, tenemos que dar importancia a estas situaciones. O insuficiencia de la respuesta que la escuela ha dado cuando se produce violencia entre escolares. Por último, tratamiento tradicionalmente dado a la diversidad, actuando como si no existiera la diversidad. Tenemos que dar respuesta a la diversidad. Más cuestiones. Condiciones o casuística familiar que incrementa, que potencia o que reduce las situaciones de acoso. En este caso, hablaríamos de una serie de condiciones que son mínimas, que son básicas. En primer lugar, una relación afectiva y cálida, de proporciones, seguridad, pero sin sobreproteger en exceso. Hablamos siempre, los psicólogos y las personas que trabajamos con infancia y adolescencia, hablamos siempre de afecto. Es fundamental el afecto para el desarrollo humano. Es fundamental el apego. Sabemos que el apego, la vinculación afectiva, se establece aproximadamente a partir de los ocho meses. Es algo sin lo cual el niño no podría sobrevivir. Y esta es la primera de las funciones de la apego, la supervivencia. Pero tenemos la otra cara de la moneda. No todo es afecto. Tenemos que poner dificultades. Tenemos que poner límites. En este sentido, la balanza tiene que estar equilibrada. Si solo ofrecemos afecto a los niños y no proporcionamos normativa o limitación, estamos sobreprotegiendo. Si ofrecemos por contra solo límites, sin afecto, estamos llevando a cabo una disciplina autoritaria, una educación autoritaria, que también tiene consecuencias negativas. Luego hablaré un poco de eso. En segundo lugar, un cuidado atento, adecuado a las necesidades cambiantes de seguridad, en función del desarrollo de los niños y las niñas, y también de la autonomía que se van produciendo en este lapso de tiempo. En tercer lugar, una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo, pero tampoco en una situación educativa familiar, que es la negligencia. Negligentes. Estos padres que no hacen nada por sus hijos, que no les dan premios, no les dan castigos, no les guían, no les acompañan. No hay nada. El niño no sabe qué hacer. Está perdido. En este caso a mí me gusta mucho Mafalda. Como saben ustedes, tiene un trasfondo psicológico muy importante. Yo lo utilizo mucho en mis clases. Y en este caso dice Mafalda, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y le dice su madre, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Que si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Claro. Es que aquí estamos hablando en muchas ocasiones de que los niños son los que tienen que aprender. Y nosotros los adultos los tenemos que formar. Pero no nos olvidemos de una cuestión. Que las familias también se tienen que formar. Y las familias también aprenden educando a sus hijos e hijas. Lo mismo que los profesores aprendemos también de nuestros alumnos. Yo se lo digo siempre a mis alumnos. Al final de curso les digo, es una maravilla las clases, porque me habéis enseñado. No sé si más que yo a vosotros. Eso es una cuestión real. Bueno, quiero hablar un poquito, muy brevemente, de los estilos educativos familiares. Y aquí hablaríamos de cuatro estilos educativos. Fíjense, en rojo, los que no son adecuados. Estilo educativo autoritario. Alta exigencia, poco afecto. ¿Qué ocurre en este estilo educativo? Que predominan los castigos. La normativa es demasiado rígida, excesivamente rígida, no se modifica nunca. Falta un verdadero diálogo, se comunica en general con lenguaje negativo. Por un lado. Por otra parte, estilo educativo permisivo, en este caso, poco afecto, baja presencia de los padres, se delega la educación en los demás. No hay normas, no hay normativa. Y además hay excesiva permisividad, flexibilidad de las normas. El estilo educativo sobreprotector, aquí hablaríamos de familias afectuosas, pero con baja exigencia. En este caso, intentan evitar toda frustración, ayudan en exceso y coartan de esta forma la autonomía del hijo. Y lo que es más importante, el desarrollo personal. En la medida de que coartamos la autonomía, no estamos potenciando que haya un desarrollo normalizado. Y, fíjense, puede sonar un poco brusco, un poco fuerte, pero la sobreprotección es una forma de maltrato. Mis alumnos se extrañan cuando lo digo. La sobreprotección es una forma sofisticada de maltrato. No está permitiendo un desarrollo normalizado. Por último, el estilo educativo democrático, que es el que practican todos los padres cuando les preguntamos, actualmente, normal. Conocen, se dedican a sus hijos, corrigen en lo importante, elogian, reconocen y saben comunicarse la comunicación tan importante. En la infancia y en la adolescencia, sobre todo, no se olviden. Bueno, pautas para prevenir el acoso y otras formas de violencia desde la educación. Viene a ser una especie de decálogo que hemos ido desarrollando dentro del punto de vista de la parentalidad positiva aplicado, en este caso, al acoso escolar. En primer lugar, prevenir desde la infancia y a través de la familia. Principios básicos. Desde el principio, la familia debe proporcionar atención continua, atención constante, apoyo emocional incondicional. Tenemos que querer a nuestros hijos e hijas, independientemente de que en ciertos momentos van a tener malos comportamientos, etc. Tenemos que aceptarles incondicionalmente, formar parte de su autoestima. Oportunidades para aprender a autorregular emociones y comportamientos, también es una cuestión muy básica. Compartir la responsabilidad de educar entre dos personas, sabemos, y ahí están los resultados de investigación, que incrementa las posibilidades de que encuentren en la familia una serie de condiciones básicas para el desarrollo. Y esto, y esto se traduce en la adolescencia en una mayor comunicación. La adolescencia como momento más crítico, donde los, iba a decir los niños y las niñas, los chicos ya de cierta edad, tienen que comunicarse con sus padres. Es lo que llamamos la autorrevelación. La autorrevelación es, en la adolescencia, el hecho de que ellos espontáneamente cuenten sus cosas a sus padres. Espontáneamente, fíjense. Para ello, los padres han tenido que hacer una labor preventiva anterior y de comunicación. También ellos tienen que contar sus cosas a los hijos. Si no, será un interrogatorio. En tercer lugar, responder a las demandas de atención del niño con sensibilidad, con coherencia, coherencia educativa, criterios educativos estables a lo largo del tiempo, a desarrollar un modelo empático basado en la confianza en sí mismo y en los demás. Y aquí estamos hablando de autoestima como padres y como madres. La autoestima como padres es fundamental en la educación. ¿Por qué? Porque si quiero conseguir que mi hijo o hija tenga autoestima, yo la tengo que tener en primer lugar. Nadie da lo que no tiene. Segunda, no, perdón. Cuarta cuestión. Transmitir mensajes positivos que el niño pueda interiorizar para aprender a autorregular su propio comportamiento. La finalidad siempre es la autorregulación del comportamiento. Queremos que el niño sea autónomo en su comportamiento. Para ello, le tengo que dar la oportunidad de autonomía en primer lugar. Quinto, enseñar al niño a respetar los límites explicando por qué no debe emitir dichas conductas y qué consecuencias supone para el propio niño y para los demás el hecho de emitirlas. El comportamiento tiene que tener una serie de consecuencias. Eso es así. Eso es así. Sí que es cierto que lo que dicen las investigaciones es que vamos a conseguir mucho más con relación al comportamiento de un niño a una niña si le premiamos que si le castigamos. Se consigue mucho más a través de los premios que de los castigos. Eso es así. Lo cual no quiere decir que no haya que poner castigos. Desarrollar contextos y rutinas habituales de comunicación, espacios donde me pueda comunicar con mi hijo o con mi hija. Que no sea una situación forzada, que no sea una situación rápida o una situación en la que yo únicamente hable. Enseñarle a estructurar su propia conducta o comportamiento con coherencia en relación a la conducta de otros. También ayudarle a desarrollar la motivación por ser eficaz, por superarse y todas las habilidades que tiene que llevar a cabo para lograrlo. Anticiparse a las situaciones en las que surgen comportamientos agresivos, rabietas y siempre, siempre, siempre potenciar alternativas. No solo quedarnos en el que eso no hay que hacer. Tenemos que proporcionar una alternativa. Por último, cuidar los mensajes que los niños reciben de forma indirecta a través de los distintos medios de comunicación. Sabemos que los niños imitan lo que ven en televisión. Lo bueno y lo malo lo sabemos. Por lo tanto hay que limitar y supervisar ese espacio. Segunda cuestión. Establecer relaciones de amistad basadas en un respeto humano. Para la prevención del acoso tenemos que establecer relaciones que se basen en la igualdad. Tenemos que detectar situaciones precoces y aquí me refiero a todas las personas que estamos involucradas en el ámbito educativo. Tenemos que tener una visión precoz de este asunto. Tenemos que detectar situaciones de rechazo, de aislamiento y también enseñar habilidades sociales que permitan llevarse al mismo tiempo, bien tanto con adultos como con iguales, colaborar e intercambiar las diferencias de estatus y potenciar también la simpatía. Sabemos que los niños que no tienen habilidades sociales, que son antipáticos o que no se comunican de una forma adecuada, son más frecuentemente víctimas de bullying. Lo sabemos. También adaptarse a situaciones de trabajo grupal o de relación grupal. Tercera cuestión. Construir el respeto mutuo a través del aprendizaje cooperativo. La cooperación como base o como prevención del acoso. La forma de alcanzar metas personales es a través de las metas del equipo. El aprendizaje es mucho más valorado cuando se trabaja educativamente en equipo. Mucho más. En este sentido, la conducta tiene que ayudar, la conducta de ayudar, la conducta prosocial, que llamamos, tiene consecuencias psicológicas positivas para la persona que la manifiesta. Sube la autoestima, potencia las relaciones sociales, las habilidades sociales, etc. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo reduce el riesgo de acoso sin o al incrementar las oportunidades de aprender habilidades para la amistad de todos y repartir o distribuir el éxito y el protagonismo entre todos los cooperantes. También favorece la integración de todos los cooperantes. Cuarta variable sería adaptar la educación a los cambios de la adolescencia. Los cambios de la adolescencia ocurren de forma muy rápida. Ocurren inicialmente a nivel físico, a nivel biológico. Esa revolución que tienen de hormonas. Esa búsqueda inmediata del placer. ¿Por qué? Porque las regiones que se corresponden con el placer a nivel cerebral están muy activadas. Esa es una cuestión importante. ¿Por qué lo quieren todo inmediatamente? Por esa razón. ¿Por qué se arriesgan más que otras personas? Por esa razón. Tenemos unos circuitos cerebrales que lo que hacen es, a través de las hormonas, potenciar que las glándulas suprarrenales segreguen dopamina. A través de la dopamina aumenta la sensación de placer. Por eso los adolescentes lo buscan. Pero, además, hay otra cuestión. Una parte del cerebro está hiperactivada, súper activada. Pero hay otra que está muy poco activada. Que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la responsable de la inhibición de las conductas. De que yo evalúe una determinada conducta si es adecuada aún. Ahí hay mucha inmadurez. Entonces nos encontramos un gran desequilibrio. ¿Qué ocurre? Que los adultos tenemos que ser la corteza prefrontal de los adolescentes. Acompañarles hasta que maduren esta instancia. Es una cuestión así. Hay un compañero mío que dice que la adolescencia es una bicicleta mal diseñada. Que tiene, por una parte, unos pedales que funcionan muy bien. Pero, por otra parte, tiene unos frenos y un manillar que no funcionan bien. Entonces, con el tiempo, vamos a ayudar a que, precisamente, esa bicicleta funcione. Estos cambios originan mucha incertidumbre. La adolescencia es un periodo especialmente crítico, lo sabemos. Los adolescentes se miran al espejo y al de 10 minutos se vuelven a mirar al espejo y parece que están viendo a otra persona. Los cambios son muy rápidos, en todos los sentidos. A nivel intelectual, a nivel social, a nivel emocional, en todos los sentidos. También hay formas o hay modos en esa forma de ver el mundo. Hay muchos cambios importantes en la forma de ver el mundo. Tienen mayor capacidad para imaginar otras posibilidades, además de las que existen. Esto es lo que llamamos, en psicología del desarrollo, pensamiento hipotético-deductivo. Es el pensamiento científico. Manejan distintas alternativas. Por eso nos critican a los adultos y no les gustan las normas que les ponemos. Porque hasta el momento no lo hacían, su pensamiento era mucho más básico. Era un pensamiento que llamamos un pensamiento más concreto. Y en este momento ya tienen más capacidad cognitiva. Entonces empiezan a criticarnos. Empiezan a cuestionarse lo que les planteamos. Cuestionan lo que se les propone, piensan sobre los propios pensamientos y sentimientos, lo que llamamos metacognición. De manera que el adolescente muestra una necesidad de sentirse especial, único, que puede llevar a la creencia de que es invulnerable, de que no le va a ocurrir nada. Esto acompañado de la explicación que les daba anteriormente psicofisiológica, de que tienen más activadas ciertas instancias cerebrales. Y esta situación de riesgo es mayor entre los 13 y los 15 años. A esta edad se incrementa el riesgo de acoso escolar, lo hemos visto al principio, y también la dificultad para pedir ayuda a los adultos. Quinta variable, favorecer una comunicación. No me canso de hablar de la comunicación y de la resolución adecuada de conflictos. A través de la comunicación, todos los conflictos de nuestra sociedad se resuelven a través de la comunicación. Es la palabra clave. Condiciones básicas. Tres. Proporcionar seguridad, ofrecer atención y poner límites. La base de la comunicación. Si cumplimos estas tres variables, tendremos una piedra de toque para la comunicación. En este sentido, ¿cuáles serían los principios para favorecer una comunicación? Pues, lo decíamos antes, elegir el momento y el lugar adecuados. No cuando van corriendo, que han quedado, se han citado con sus amigos y tienen prisa porque se están arreglando la ropa, no les preocupa en este momento tanto el aspecto físico, y casi les molestamos cuando hablamos con ellos, ¿verdad? Vamos a elegir un momento adecuado para comunicarnos. Lo hacemos también entre nosotros, los adultos. No hay que buscar el momento de bien, vamos a hacerlo al menos. La tensión dificulta la comunicación, la ansiedad. A veces los adultos nos ponemos ansiosos con los adolescentes, no les dejamos hablar. Nos anticipamos a su pensamiento. Muchas veces decimos, ya sé lo que estás pensando. Bueno, igual no lo sabemos, igual no acertamos. Vamos a darle la oportunidad de que lo diga. Evitar expresiones que puedan ser vividas como un ataque o como un rechazo a la posición de los demás. Expresar lo que a uno siento le preocupa. Me preocupa que llegues tarde. Sería una forma adecuada de dirigirnos a ellos. Más que eres un mentiroso, por ejemplo. Estamos etiquetando. Estamos criticando un comportamiento, que es lo que tenemos que hacer, y no a la persona. Evitar los monólogos, los discursos, las lecciones, los rollos, las chapas que dicen en mi país. No me des la chapa. No sé si acaso dice así. Acaso dice chorro. El rollo, no sé qué es el rollo. Saber escuchar con intención de comprender, realmente abierta. Sin prejuicios, previos. Favorecer la comprensión de decíproca. Ellos también nos comprendan, lógicamente. Que se pongan en nuestro punto de vista. Intelectualmente lo pueden hacer. Ya a partir de los seis años estamos en posición de ponernos en el punto de vista del otro. A partir de los seis años estamos preparados para jugar al ajedrez. Yo siempre pongo este ejemplo. Cognitivamente somos menos egocéntricos. Nos ponemos en el punto de vista del otro. Para jugar al ajedrez, saben ustedes que para formular nuestra jugada tenemos que adelantarnos a la jugada que va a hacer la otra persona. Cuando surgen diferencias importantes de opinión, llegar a acuerdos. Negociar. La negociación como base fundamental. Establecer rutinas. Establecer costumbres. Les da seguridad. Una cuestión también importante. Enseñar a resolver conflictos sin violencia. Sabemos que el conflicto forma parte de la vida humana. Es algo inherente al ser humano. El conflicto evolucionamos porque tenemos conflicto. Incluso con nosotros mismos a veces. Conflicto cognitivo. Para superar las dificultades. Es una cuestión básica humana. Por eso avanzamos. La sociedad avanza por los conflictos. En este sentido, la educación tiene que proporcionar oportunidades suficientes para aprender a resolver los conflictos. Favoreciendo la empatía. Insisto, la empatía. Enseñando a pensar en un proceso de toma de decisiones anticipando lo que puede ocurrir, sus consecuencias. Si yo formulo o realizo determinada conducta, voy a ver qué pasa. Podría pasar tal cosa. Voy a pensarlo un poco. También ayudando a detectar y corregir las distorsiones que se producen en situaciones de mucha tensión. De mucha ansiedad. Séptima variable. Mejorar la eficacia de la disciplina y enseñar a respetar límites. En este sentido, sabemos que la disciplina mejora cuando las normas familiares, educativas, están claramente definidas. Nos tenemos que asegurar de que los niños y los adolescentes entienden las normas que les ponemos. Sobre todo con los más pequeños, que tienen mayor dificultad lingüística, por ejemplo. Porque tienen menor desarrollo lingüístico. Tenemos que asegurarnos. Si hubo una norma, no se puede hacer determinada cuestión. ¿Qué has entendido? Y que nos lo diga. Para así comprobar realmente el plan bien. La eficacia de las normas se reduce cuando las transgresiones graves quedan impunes. Decía antes que la consecuencia, los comportamientos inadecuados tienen que tener su consecuencia. Siempre. Y, señoras y señores, los castigos no se quitan. Los castigos no se quitan. Jamás. ¿Qué ocurre? Que a veces, cuando castigamos a nuestros hijos, estamos muy enfadados. O muy nerviosos. O muy preocupados. Quizá llegan tarde a casa. Estamos muy preocupados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les castigamos sin el celular hasta el año 2100. Ocurre esto muy frecuentemente. ¿Verdad? Vamos a ir a la televisión hasta el 2500. ¿Qué pasa? Que luego, cuando nos calmamos, nos arrepentimos y quitamos el castigo. Ojo, quizá he sido demasiado severo. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos a la hora de castigarlo. La disciplina tiene que potenciar cambios tanto en el ámbito cognitivo, como en el emocional, como en el propio comportamiento. Es decir, tiene que servir para cambiar el comportamiento. El respeto a los límites mejora cuando se aprenden también con conductas alternativas. Es decir, antes que no se trata solo de decir lo que no tienen que hacer, sino ofrecer la posibilidad de saber lo que sí tienen que hacer. La eficacia de la disciplina mejora si se inserta en un contexto de resolución, por tanto, de conceptos. ¿Cuál es la edad para poner límites? Yo les pregunto, que a veces lo hago con mis alumnos también, ¿desde cuándo se le ponen límites a los niños? ¿Un año, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Desde que nacen? ¿Desde que nacen? ¿Desde que nacen, efectivamente? ¿Desde el embarazo y de por aquí? Pues casi sí. ¿No? De alguna forma, desde el principio, tenemos que poner límites a los niños. Y no solo poner límites, sino ofrecerles responsabilidades. Desde que son bien pequeñitos, desde que andan, pueden llevar los pañales, la basura, la ropa sucia, la lavadora, llevar el pan a la mesa o el agua. Son pequeñas cuestiones que están haciendo que sean más responsables. Estamos potenciando su responsabilidad y también su autoestima. En la medida que colaboran se van a sentir mucho mejor. Construir la tolerancia para prevenir una situación asimétrica de dominio y de sumisión, donde uno tiene el poder y otro está muy por debajo, está sufriendo. Autas de duración en este sentido de tolerancia. Enseñar desde el principio a afrontar la incertidumbre y el conflicto. La vida es incertidumbre. Tenemos que ser valientes para afrontarlo. Eso lo tenemos que transmitir a los niños. Les da seguridad. Es imposible también adaptarse al mundo actual desde el absolutismo. Desde todo es blanco o negro. No todo es blanco o negro. Hay matices. Tenemos grises. Las personas menos intolerantes y sexistas aprenden a detectar y corregir también estos problemas. Conviene proporcionar desde el primer momento oportunidades de calidad. En contextos heterogéneos y contextos distintos. Tenemos que permitir que nuestros hijos e hijas se relacionen con un abanico amplio de personas y de situaciones. Les estamos haciendo un favor. También hay que favorecer la construcción de una identidad distinta y diferenciada y positiva basada en la tolerancia y en los derechos humanos. Evitar la influencia también de televisión, de nuevas tecnologías, decíamos antes, que influían, tanto positivamente como negativamente. Yo no soy especialmente crítico por las nuevas tecnologías. A veces cuando me preguntan a usted qué le parecen los videojuegos, qué le parecen la televisión y internet, en sí mismo no son ni bonos ni malos. Depende un poco del uso que se les dé. Tienen cuestiones positivas, tienen consecuencias positivas también, siempre y cuando los utilicemos de forma adecuada. Bueno, sabemos, y nos lo dice la investigación también, que la violencia llega a través de las nuevas pantallas, que llega a través de las nuevas pantallas, incrementa el riesgo de percibir la violencia como algo normal, como algo habitual. Los típicos niños que se acostumbran a vivir en ambientes violentos, ¿les parece lógico responder con violencia? Para erradicar esto conviene, en primer lugar, acompañar a los niños cuando están frente a las pantallas, es decir, hacerles que tengan una mentalidad reflexiva. La supervisión, la monitorización, que es una palabra que procede en inglés que no me gusta especialmente, ¿no? La supervisión me gusta más a mí. Limitar el tiempo que pasan frente a estas tecnologías, evitar la exposición a contenidos no adecuados, violentos, sexistas, xenófobos. Utilizar la tecnología como herramienta educativa, porque puede ser adecuado, y promover también la alfabetización audiovisual como objetivo educativo, tanto en la familia como en la escuela. Y esto es una cuestión importante. Muchas veces, nosotros insistimos a las familias, a nuestro equipo, en que sus hijos adolescentes saben mucho más de tecnología que ellos. Esto es algo frecuente. Decíamos que son nativos digitales. Es cierto. Tú le ves a un adolescente cómo funciona con los celulares o con internet, yo con mis hijos a veces me quedo maravillado que como aprenden casi espontáneamente. Nosotros sabemos mucho menos. Y nos tenemos que poner al día en esas cuestiones. Tenemos que saber al menos como ellos. ¿Cuáles son los retos de cara al futuro en este sentido? Realizar abordajes integrales en la lucha contra la violencia. Es una cuestión muy importante. Abordajes familiares, escolares, comunitarios, desde todo tipo de... desde todo punto de vista. Los derechos de niños y niñas, víctimas y agresores tienen que ser siempre garantizados. La intervención debe asegurar el bienestar de todos los niños y las niñas inalicados en estas situaciones. Todos. Víctimas, agresores y ese gran grupo que sabe lo que está pasando pero que no hace nada. Todos los actores. Percibir acoso es una forma de acoso que debido a sus especiales características adquiere una especial gravedad. En ocasiones se queda impune. En ocasiones es anónimo. Tiene unas características muy especiales. También que la prevención de la violencia con menores es la mejor manera de acabar con otras formas de violencia en la sociedad. Que cuando la prevención falla, la detección temprana es fundamental. No he conseguido evitar que sea víctima de una situación grave. Vamos a detectarlo cuanto antes. Que la escuela es el principal escenario pero no el único. No el único. Y ahí las familias también se tienen que implicar. No tenemos que delegar la educación en la escuela. Y que es necesario contar con protocolos de actuación dentro de la escuela que establezcan de forma clara y que sea conocido por todos los implicados. Una cuestión importante es que los protocolos estén bien claros. No siempre lo están. En ocasiones el profesorado no conoce qué tiene que hacer. Voy terminando y les quiero ofrecer una serie de recursos que tienen tanto en la web como posteriormente a nivel bibliográfico. Cada vez. Bueno, en internet hay muchas. Saben ustedes que hay mucha información. Si hace unos años el problema era la poca información que teníamos, muchas veces queríamos investigar algo y tenemos que buscarnos la vida para conseguir libros. Son los autores. Son dos páginas web que están en sitios oficiales del gobierno autonómico de mi país y del gobierno central. El de familias en positivo. También es una página web muy adecuada con muchos mensajes importantes. Estos primeros, dos cuatro primeros, siempre sobre el ámbito de la parentalidad positiva. Sobre el acoso escolar, me parecen buenos enlaces el de Save the Children y el de el programa Kiva. No sé si a ustedes les suena. El programa Kiva es un programa que recientemente se ha llevado a cabo en Finlandia, en el norte de Europa, y que ha demostrado un descenso del acoso escolar del 78%. Un porcentaje, como ven, muy elevado. Implica a la escuela, implica a la familia, implica a la sociedad y parece que está dando muchos resultados. Hay muchos países que se están trasladando a Finlandia para formarse en este programa, de forma que luego lo puedan traer a sus países. A nivel bibliográfico, estos recursos, a nivel de parentalidad positiva, manual de María José de Rodrigo, mi compañera, de la Universidad de la Vámona, de Belice. Y de acoso escolar concreto, pues estos otros, que son bastante recientes, son fiables. Por último, quiero terminar con una cuestión que a mí me gusta a veces poner en las presentaciones, que es la carta de un hijo a todos los padres del mundo. ¿Qué le diría un hijo a su padre? No me grites, te respeto menos cuando lo haces, y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo. En segundo lugar, trátame con amabilidad, cordialidad, igual que a tus amigos. Que seamos familia no significa que no podamos ser amigos. En tercer lugar, si hago algo malo, no me preguntes por qué lo hice, a veces ni yo mismo lo sé. No digas mentiras delante de mí, ni me envidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. Haces que pierda la fe en lo que dices y me siento mal. Cuando te equivocas en algo, admítelo. Mejorarán mi opinión de ti, y me enseñarás a admitir también mis errores. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si me haces parecer mejor que los demás, alguien va a sufrir, y si me haces parecer peor, seré yo el que sufra. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo no podré aprender. No me des siempre órdenes. Si en vez de ordenarme a hacer algo, me lo pidieras. Lo haría más rápido y más a gusto. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa posición. Cumple las promesas, buenas o malas, si me prometes un premio, dámelo, y también si es un castigo. Trata de comprenderme y ayudarme. Cuando te cuente un problema, no me digas, eso no tiene importancia, porque para mí sí la tiene. No me digas que haga algo que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no me lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. No me des todo lo que te pido. A veces solo pido para ver cuánto puedo recibir. Y quédeme y dímelo. A mí me gusta oírte lo decir, aunque tú no creas necesario decirme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Si les parece, abrimos un turno de preguntas. Si alguna persona quiere hacer algún comentario sobre el tema que hemos tratado. Sí, quizás. Si alguna persona le hagan. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que, bueno, hay algo muy importante con respecto a la comunicación. Yo creo que lo importante que es la comunicación es el mensaje. Muchas veces ese mensaje es cuando se agrede a la vez a las personas. Y precisamente en ese momento la persona se siente inferior. Pero hay algo que puede ser agresivo. Tenemos la comunicación, usted dijo, atractiva. Tenemos la comunicación anterior. Que, te digo una cosa que la verdad es el disipulso. La comunicación agresiva. Yo creo que eso es cuando aprendemos. Más bien aprende nuestros hijos o nuestros alumnos. Yo soy el maestro. Yo no he sido maestra de nivel superior. Entonces, para mí es muy importante la parte de mensaje. Yo, como se lo digo, por experiencia. Si yo hablaba con mis hermanos a reír, ay, qué simpática, qué tierna. Entonces, yo creo que todos en un momento interpretamos la palabra tierna de que vomita, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay algo muy importante. Los maestros. El maestro, muchas veces, hace bullying. Y también lo veo, lo digo con mis hijas. Mis hijas lloraban, ya no tenían los cuatro porque estaban las filas de clase. De clase. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que... Ahí el maestro fue un papel muy importante, aparte de la familia, ¿verdad? Sin duda. Bueno, gracias. Los adultos, familia, maestros, todas las personas que estamos de alguna forma implicados en la educación, somos unas figuras clave y de relevancia fundamental. Los niños sabemos que nos imitan. Hoy a la mañana se lo decía en una conferencia que ofrecieron en un colegio. A padres y a madres, en este sentido, tenemos que tener muy claro que los niños nos imitan y que transmiten el comportamiento que nosotros les ofrecemos. El bueno y el malo. Por lo tanto, si estamos educando en la violencia, los niños van a ver esta situación como algo normal. Van a transmitir de una forma normalizada. ¿Por qué? Porque no tienen otra vía, no entienden que hay otra alternativa a esto. En ese sentido, tenemos que potenciar todas las formaciones, toda la formación, y nuestro equipo ahí está trabajando en este aspecto, ¿no? Toda la formación, tanto de profesorado como de familias, para detectar de forma récord todos estos problemas. Y hay una cuestión muy importante que en algunas conferencias también sale, que usted ha mencionado, y que es una situación especialmente grave y especialmente perversa, que es cuando los que hacen acoso son los maestros. Es una situación especialmente compleja. Sabemos que hay maestros que se muestran con sintomatología antisocial, con sintomatología sociopática. Eso es fundamental, una detección precoz, porque, fíjense, tiene una implicación tremendamente grave. Entonces, tenemos que, todas las instancias que nos dedicamos a esto, tenemos que trabajar conjuntamente para erradicar estas situaciones tan graves. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, gracias. Primero, agradecerle que haya compartido con nosotros en la noche de hoy. Yo imparto este tipo de competencias. Me interesaba, sobre todo, el entrevista, el entrevista que se viste. Muchas gracias. Gracias. Me preocupa un poco en el sentido en el que nos ha hablado un poquito de los castigos. Y no me preocupa más porque hay directores, hay orientadores, ¿no? Actualmente, y cito a Rosario Usted, y cito a Vidal Chimil, habla acerca no de castigos. Los castigos tienen diferentes consecuencias secundarias sobre la personalidad del individuo. Y me preocupa porque, sobre todo en nuestra cultura, hemos sido indiscriminados para aplicar castigos, ¿no? Inclusive, el sistema de alta firmeza y baja benevolencia se caracteriza por aplicar demasiados castigos. Y esto es característica de bullers. O sea, que va directamente relacionado con los bullers, ¿no? Entonces, eso me preocupa porque hablamos de obtener consecuencias. Y entre nosotros, entre nosotros, me topazo mucho con los padres de Cristina, pues es lo mismo. Un castigo tiene una consecuencia con el mismo. Y no es así. No es así. No es así. La consecuencia va directamente relacionada con el hecho que no estás de acuerdo que se haga. Correcto. Incluso con el que, perdón, con el que sí estás de acuerdo que se haga. Sí, claro, claro, van a las partes. Que sepan que cuando hace algo, puede ser benéfico o puede no gustarle, no maléfico ni negativo, ¿no? No gustarle. Entonces, sí me gustaría únicamente como comentario para que no se lo lleguen a los demás, ¿no? Esa parte de los castigos incrementa la presión entre los individuos. ¿No? Dentro de esas consecuencias es incremento del castigo, modelamiento de la conducta, supresión temporal de la conducta, es decir, me comporto adecuadamente frente a mi castigador y adecuado fuera de mi castigador, etc. No hay otras cuatro más. Entre ellas, desesperanza perdida en donde el sujeto aprende que jamás será reconocido y será feliz. Entonces, solamente quería hacer esa parte puntual. Agradezco mucho su ponencia. Muchas felicidades. Muchas gracias. Hay una cuestión que a mí también me gustaría matizar totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted. Hay una situación que es especialmente grave. Y en la adolescencia lo es un poco más. Lo sabemos porque así nos lo han mostrado las investigaciones. Así como por una parte los activos familiares, es decir, todas las conductas positivas potencian el desarrollo y la comunicación en la adolescencia, hay una variable que es todo lo contrario. Que es una situación de riesgo. Que es la inducción de culpa. La inducción de culpa es una forma también perversa de castigar. Y que tiene un especial impacto en la mente del niño y del adolescente, sobre todo. Y sobre eso también tenemos que reflexionar. Esa madre o ese padre cuando el niño llega tarde a la noche, ese niño de 16 años, te he estado esperando toda la noche, ya no te quiero, cómo me hace sufrir, qué dolor de cabeza, tengo porque no he podido dormir. La inducción de culpa especialmente tiene un poder destructivo o negativo en la mente del adolescente. Con forma específicamente perversa de castigo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor, es para mi honor escucharlo esta noche. Traigo un grupo de egresados de psicología, que tienen hambre de conocimiento. Y qué mejor en este espacio compartir precisamente ese conocimiento. Efectivamente, la sociedad americana tiene un problema de crianza. Eso es innegable. No sabemos los educadores de todos los niveles. Sabemos que necesitamos reforzar el contexto familiar, indudablemente. Las normas, los límites, no pasan de tiempo. No tienen espacio. Por lo tanto, tendremos que aterrizar en la normatividad familiar para lograr lo que se llama en la teoría la educación ansiológica. Recuperar esa educación ansiológica que es basada en valores. Tomando en cuenta que en el contexto familiar es donde se inculcan esos valores. Si nosotros no regresamos a la esencia del ser, recuerdo una frase de nuestro genio en la historia, a ver este en el interior del hombre habita la felicidad, habita la paz. Si nosotros regresamos precisamente a la esencia del ser, estamos por buen camino. La tecnología ahí está. Tiene sus beneficios y también tiene sus consecuencias. Pero lo más importante es que no perdemos la brújula en este camino de la vida. Pasarán décadas, siglos y milenios. El ser humano tiene que recuperar la fe en sí mismo. Y la fe en sí mismo, obviamente, el eje rector es la autoestima, la parte afectiva. Lo demás es materialismo. vamos a tratar de no ser tibios en el lenguaje porque fuimos educados algunos bajo una línea autoritaria. Sin embargo, aquí estamos, tratando de pulir a lo mejor esos errores, tratando de ser mejores cada día. Lo que se llama metacognición, ¿verdad? la socioformación, recuperar la esencia del ser, yo creo que es lo más importante. Muchas gracias por esta ponencia. Muchas gracias por su reflexión. Coincido con usted en que realmente hay una falta de cultura de crianza, no solo en México, sino en muchos países que yo he visitado, incluso en el mío. Hay una falta de cultura de crianza. Y hay las personas que nos dedicamos a esto de la investigación, de familia y desarrollo psicológico, tenemos que dar nuestra palabra, tenemos que dar el do de pecho, como se dice habitualmente. Y tenemos que empoderar a las familias para que se, para que adquieran todos los conocimientos necesarios para la crianza. Y lo tenemos que hacer, a veces, como no lo hacemos, lo tenemos que hacer sin culpabilizar a las familias. A veces, no saben hacerlo. Eso ocurre muy frecuentemente. O se ponen a la defensiva, porque no saben hacerlo. Y va a una persona experta y le dice lo que tiene que hacer, lo que hace mal. Sabemos que las instituciones, las funciones familiares se han institucionalizado excesivamente. Funciones que eran propias de la familia, actualmente, las están llevando a cabo las instituciones. Instituciones educativas, sociales y de muchos tipos. ¿Qué tenemos que hacer? Devolver a las familias la responsabilidad que les conviene. Así lo tenemos que hacer. Tenemos que ayudarles y acompañarles para que sean capaces de llevarlo a cabo por ellos mismos y no depender tanto de las instituciones. No hay cultura demasiada, al menos, cultura de crianza. Si ustedes meten la palabra crianza en un buscador de internet, en el que quieran, Yahoo, en el que quieran, aparecen muchas páginas, pero la mayoría de las páginas que aparecen son de vinos. Vinos de crianza. No tanto de crianza familiar. Con lo cual, efectivamente, para las personas que estamos aquí y que estamos implicados en esto, tenemos que hacer todo lo posible por devolver a las familias esa labor que les corresponde, esa responsabilidad. Muchas gracias. Gracias.